Hola a todos, mi nombre es Andrés Cáceres de Abrima, Google Cloud Partner y distribuidor oficial de G Suite Google Apps. Aquí nuevamente con un tutorial sobre G Suite. En esta ocasión, cómo usar emojis en Google Calendar. Muy bien, sin más introducción, empecemos. Hago clic en el icono, crear evento y coloco un título. Por ejemplo, enviar video tutorial. Selecciono la fecha y la hora. A continuación, me dirijo a este sitio web. Selecciono un emoji, por ejemplo este. Presiono las teclas, control C para copiar. Vuelvo a Google Calendar y presiono las teclas, control V para pegar. Seguidamente, hago clic en el botón guardar. Y como pueden apreciar, el emoji destaca el evento que acabo de crear. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre G Suite. Gracias por mirar y que tengas un maravilloso día.